En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestra invitada por esta noche es el amigo José Abelardo Rodríguez. Es el secretario de la Organización de Fuerza Vecinal en el Estado de Falconía. Bienvenido, José, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, amigo Henry, por esta invitación. Y bueno, darte las gracias, como siempre, que tu programa sirve de enlace, como se dice, de bisagra con las mismas comunidades y con los vecinos. Y bueno, y aprovechar para felicitar a todos los vecinos del municipio Carirubana, del Estado de Falcón, porque estamos en la Semana del Vecino. Sí, quería comenzar por allí. Ustedes están de gira y ya vamos a hablar sobre eso, pero anteriormente en Venezuela existían las llamadas asociaciones de vecinos o juntas de vecinos. No tenían ningún tinte político. En una asociación de vecinos participaban copeyanos, adecos, comunistas, masistas, guerreristas, en fin. Y no había ese tinte político y los gobiernos no manipulaban o no se eran dueños de esas asociaciones de vecinos. Bueno, había gente, cada quien con su corazoncito político, pero eso se respetaba. Con la llegada de Chávez se creó el llamado poder popular que de poder no tiene nada. Y sobre todo se entró una fase de lo comunal. Yo siempre he dicho, y que se ponga bravo quien se ponga bravo, pero lo comunal es atraso. Lo comunal, repito, es atraso. Entonces siempre hay que ir hacia lo, un salto hacia adelante sería lo social en lugar de lo comunal. Pero, ¿ve usted diferencia entre lo que era lo vecinal? Ya que ustedes son fuerza vecinal, lo vecinal y lo comunal. Lo vecinal está más arraigado, tiene mayor fuerza, es más independiente que lo comunal. Yo repito, lo comunal fue impulsado por el gobierno y por lo general, cuando se habla de comunal, es pesiubista, es chavista. Y en cambio con lo vecinal pudiera abarcarlos a chavistas y a opositores, antichavistas, a venezolanos, en fin. Sí, se ve a legua los grandes cambios que han habido en el país, de lo que es desmejorar lo que es la comunidad. Bueno, primero comienzo por decirte que se perdieron hasta los valores, porque fíjate que antes para elegir a un presidente de una asociación de vecinos o a un miembro de una asociación de vecinos, tenía que ser conocido por su propia comunidad. Hoy en día establecieron unos, primero fue unas cooperativas, acuérdate, que establecieron dentro de las comunidades unas cooperativas que después de unos vivos, agarraron esa cooperativa y hicieron puras familias, le dieron crédito y cuando usted ve a la casa ahora, usted va a esos sectores, son las mejores casas en ese barrio, que vivía en un ranchito, logró meter una cooperativa y pan y montó una tremenda casa. Luego vinieron los consejos comunales, esos consejos comunales que comenzaron a establecer proyectos para la comunidad. Usted no sé si se dio cuenta que todos terminaron siendo puras bloqueras, puras bloqueras. Vaya usted a ver para que usted vea los sectores en los barrios, puras bloqueras fueron los proyectos. Vaya usted ahora, la mayoría del 100%, el 90% de esas bloqueras abandonaban o ya vive alguien allí y se apoderó de eso. Que de la comunidad, por cierto, con inversión que hicieron, nunca le hicieron el seguimiento preciso, nunca tuvieron alguna asesoría técnica ni nada por el estilo y se perdieron unas millonadas. Un cristiano, un venezolano, que estaba allí en una lucha social o comunitaria, conformó un consejo comunal, hizo un proyecto y le metieron no sé cuántos millones de bolívares, iban con un libro para un banco y le entregaban aquel poco de plata, nadie hacía control de eso. Vaya usted también para que usted vea a muchos miembros de esos consejos comunales o muchos miembros de esas cooperativas que son las mejores casas que existen en el barrio después que vivía. Entonces, esto ha sido una cadena de, lamentablemente, se han perdido los valores, la ética del dirigente comunitario, del dirigente social. Los vecinos antes nos organizábamos y elegían a nuestra directiva. Y en esa directiva estaba un presidente, un vicepresidente, estaba un vocal, estaba el de asuntos comunitarios, el de seguridad. Me acuerdo que organizaban los vecinos, ¿tú te acuerdas? El pito. Que si tú andabas a alguien extraño allí, tú tocabas al pito inmediatamente, la gente se agrupaba. Cosas como esta. Y no hacía falta meterle plata a la gente. Presentaban los proyectos los mismos vecinos ante los organismos competentes y lograban las aceras y lograban los brocales. ¿Cuántas casas o cuántos vecinos hoy no tienen cloacas gracias a esa Cuarta República o gracias a la gestión de esas asociaciones de vecinos de antes? Esa es la gran verdad. Hoy, la mayoría de estos miembros, consejos comunales o consejos o cooperativas, vaya usted para que usted vea, ninguno está en el país. Muchos se fueron. Están en Colombia. Muchos se llevaron los proyectos, las platitas y las cositas. Esa es la verdad verdadera. Y hay que decirlo. Entonces, la gente poco a poco le ha venido perdiendo credibilidad a eso. Mira, la UV-CHE. No, para que seas miembro de jefe de calle de la UV-CHE. Pero, perdón, ¿dónde está establecido que la UV-CHE es una estructura del partido PSUV? UV-CHE no tiene que ver nada, absolutamente nada, con lo que es la comunidad organizada como sociedad civil. La UV-CHE es una estrategia política del PSUV. Entonces, te nombra un jefe de calle a un ciudadano que está preocupado por lo que hay en la calle, lo que está pasando en su calle, y le dice, mira, tú vas a pasar a ser ahora miembro de la UV-CHE para poder ser jefe de calle. Pero, un momentico, yo quiero representar a mi vecino en la calle, pero no necesariamente tengo que ser miembro del PSUV o miembro de una UV-CHE. Entonces, todo es un chantaje, todo es meterle miedo a las comunidades. Bueno, pero si no te metes, entonces no te va a llegar la bolsa de comida o no te va a llegar el bono. Entonces, es una política de chantaje, es una política donde quieren ahogar al vecino. Y es allí donde, de nuevo, hoy en día, a través de la organización del vecino, ¿verdad? Hoy hay este instrumento, porque nosotros lo llamamos instrumento de lucha, donde nos estamos organizando como vecinos en las comunidades para recuperar la ética del dirigente social, la ética del dirigente comunitario. Y lo más importante, perder el miedo. Hay que perder ese miedo de que si me quitan la bolsa o porque no me pueden dar un beneficio. Pero, ¿qué más vamos a perder si ya la patria casi la hemos perdido? ¿Qué más vamos a perder, por el amor de Dios? ¿A qué más le vamos a tener miedo? Yo creo que llegó la hora de que nosotros los vecinos apartemos un poquito los intereses personales, porque así como criticamos a los partidos políticos, porque tienen su crítica y tienen muchas responsabilidades de lo que han venido pasando aquí, pero es que todas las responsabilidades tampoco pueden ser de los puros partidos políticos. Aquí tiene que haber una responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Así es. Aquí muchos ciudadanos se han ido del país y que fueron colaboradistas para que este gobierno hoy en día esté dirigiendo este país. Fueron cómplices de muchas cosas que están pasando en este país. Y ellos tranquilamente se fueron y nos dejaron esto a nosotros. Y nosotros tenemos que organizarnos y luchar para recuperar la patria, para recuperar el país. Y lo más importante, para dejarle un país a nuestros nietos. Y es allí donde nosotros le venimos diciendo a los vecinos, en todas estas reuniones que venimos haciendo en asamblea de ciudadanos, asamblea de vecinos en cada uno de los municipios, le hemos dicho, perdamos el miedo. Si el gobierno nos estableció una misión que se llamaba misión no sé qué, misión escuela, bueno, nosotros la comunidad tenemos misión agarren, vamos a comenzar a agarrar todo lo que nos da el gobierno, pero cuando venga el día de las elecciones, vamos a castigarlo y vamos a regalarle este país a nuestros nietos, a nuestros hijos. Ahora, José, eso no ha sido una falla del, yo comparto con ustedes la corresponsabilidad. No solamente son los partidos políticos, no solamente es el gobierno culpable de lo que pasa en el país, y no solamente es la oposición, sino también la ciudadanía, porque los ciudadanos, en todo caso, son quienes han puesto a los gobernantes allí en los puestos donde están, son corresponsables de esa situación. Pero no creo que la oposición ha fallado en el sentido de que se olvidó de los vecinos, solamente se lo dejaron al gobierno, el gobierno se encargó de ir calle por calle. Algunos vecinos que son, ni siquiera, bueno, se hacen asambleces de ciudadanos, pero en todo caso es el partido quien decide, fulanito, va a ser tú el que va a ser acudido como jefe de calle, por poner un ejemplo. La oposición se olvidó de eso, de los vecinos. Sí, Jerry. Ustedes están buscando rescatar eso. Eso es lo que estamos buscando desde Fuerza Vecinal. Nosotros tenemos un año y pico fundado en este país y desde Caracas se demostró que los vecinos se podían organizar y recuperaron las alcaldías más imposadas. No permitieron que allí dejaran a la gente sola y lograron sus alcaldías. Y así sucesivamente en el país, Fuerza Vecinal hoy tiene alrededor de 32 alcaldías, tiene concejales y diputados que hemos venido recatando estos espacios, pero con el concepto de lo que es el liderazgo local, con el concepto del liderazgo del vecino y lo más importante, recuperar el perso tu perso con el vecino, que eso se ha abandonado. Nos hemos convertido mucho en dirigentes de redes sociales, muchos dirigentes, muchos medios de comunicación, muchos videítos, muchas cosas, mientras que el PSUV allá abajo está permanentemente, como dicen los mismos vecinos, mira, mal o bien son los únicos que se ven aquí. Así es. Ah, pero entonces vamos a revisar algo. Así es. Lo que pasa es que nosotros también como vecinos, ¿verdad?, porque lamentablemente han prostituido la política y la ética del dirigente social que resulta que son los que tú estás viendo, pero los ves repartiendo bolsas de comida o los ves repartiendo algún beneficio del gobierno, porque también es la única manera que los vea. Ahora bien, pero tus calles, tus servicios públicos, tú sientes que la economía, tú sientes que estás bien, más bien aprovecha cuando esos tipos van para visitar tu casa, dile, tú estás de acuerdo con lo que este país está viviendo, tú estás de acuerdo y eres cómplice de lo que este país, lo que hoy estamos viendo es que nuestros hijos se nos están yendo del país. Entonces, es allí donde comienza la verdadera lucha del vecino. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con José Abelardo Rodríguez. José Adalberto Rodríguez. Adalberto Rodríguez, secretario de Organización de Fuerza Vecinal en el Estado de Falcón. Este es punto fijo de opinión a través de falconía, no se aparte, ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Me han dicho algunos representantes de la oposición, de clientes políticos de la oposición, pocos, pero me han dicho que en el caso de Fuerza Vecinal que ustedes son una herramienta del gobierno, que ustedes le están haciendo el juego al gobierno, que ustedes fueron comprados por el gobierno. Miren, mi hermano, yo siempre he dicho, cuando el río truena es porque piedras trae, y el algo que da buen fruto siempre le caen a piedra. Yo quiero decir a los conciudadanos, a nuestros vecinos, que no caigamos en la trampa del desprestigio, del desprestigio. Quieren desprestigiar a un movimiento, a un instrumento que nació para hacer política diferente. Nosotros no somos, ni somos de la izquierda, ni somos de la derecha. Nosotros somos del centro, somos humanistas. Nosotros nos interesa más el problema del ciudadano, el problema del país. Y nos interesa tanto, Henry, que nosotros no andamos con tuteo para decir las verdades, para decir las cosas, sin ningún tipo de temor de que mañana un conciudadano no quiera votar por Fuerza Vecinal. Yo quiero decirte que nosotros les hablamos con la verdad a nuestros vecinos. Y es aquí donde siempre le decimos a los vecinos, vecinos, los únicos que podemos cambiar esto somos nosotros. La única verdadera red social que existe es Radio Bemba, lo que nosotros como vecinos podamos visualizar con realidades y no dejarse llevar por las redes sociales o por el comentario de alguien que le paga para que hacerle daño a un personaje, a un movimiento político, lo que sea, porque saben que está subiendo las encuestas, porque saben que están haciendo las cosas diferentes, porque saben que está creciendo. Este movimiento, este instrumento de lucha, lo que tiene es un año, un año y poquitos meses. Y en poquitos tiempos estamos en los corazones de los venezolanos. Pero nosotros venimos creciendo de abajo hacia arriba. Nosotros no somos un partido de cogollo ni nada por el estilo. Somos un partido que nace donde tomamos decisiones en equipo. Por eso que usted aquí no ve un secretario general, ni de un presidente de partido, ni nada por el estilo. Usted ve aquí algo lineal, donde un comité ejecutivo se reúne, ya sea a nivel de la parroquia, a nivel del municipio, a nivel regional, se toman las decisiones en equipo. Y por allí vamos todos. ¿Usted es secretario de la organización regional? Soy el secretario de la organización para la materia de organización en función de qué? De los programas de organización. Fuerza de calle, fuerza de mujeres, fuerza juvenil, fuerza... Organizamos los tipos de actividades. Y nos vamos a la parte electoral porque un partido o un instrumento que nace en este país para participar en un proceso electoral, de lógica que tiene que organizarse. Y si no nos organizamos electoralmente, y cuando digo electoralmente, la importancia de los vecinos que estemos en las mesas cuidando los votos de la gente que vota y que quiere un cambio. Y para allá vamos. Nos estamos organizando barrio por barrio, nos estamos organizando calle por calle, sin hacer muchas aracas, ni hacer mucha bulla. Estamos allí, coordinando con el propio vecino, escuchando a los vecinos, escuchando los principales problemas. Estamos haciendo un dossier de los diferentes problemas, de los tres o cuatro problemas que hay en cada barrio, en cada comunidad, porque nosotros estamos seguros que vamos a llegar para gobernar, para gobernar estos municipios, para cambiar la historia, la historia de Estado de Falcón. Y fíjense algo, los mejores gerentes que han demostrado hoy que están en fuerza vecinal. Vayan ustedes a ver la obra de Chacao, vayan a ver ustedes las obras de Baruta, vayan a ver ustedes lo que está pasando en Margarita con el gobernador de Margarita. En todo caso, en Chacao, los alcaldes siempre han resaltado, porque es un municipio con recursos económicos. Pero hoy en día, hermano, como está la economía de este país, sé gerente de una ciudad tan importante como Caracas, y que tú tengas la capacidad de administrar ese dinero bien, y que puedas desglosar los proyectos bien, te lo aseguro que eso te convierte en un gerente. Hoy, cualquiera de nuestros alcaldes que están en los diferentes municipios del país puede ser presidente de la República, porque han demostrado que con poco se puede hacer mucho. Y lo más importante, que hacen política con P. que han cambiado el estilo de hacer política, que han entendido que la responsabilidad es entre el vecino y el gobierno, pero el gobierno juega un papel fundamental para estar cerca de ellos. Y eso es lo que hoy estamos demostrando. Y nosotros, a través de nuestras estructuras que nos estamos desplegando por todo el país, estamos en eso, construyendo el movimiento vecinal más fuerte que ustedes nunca hayan visto en Venezuela. ¿En el caso de Falcón tienen presencia ya en los 25 municipios? Ya estamos en 18 municipios. En estos otros municipios estamos trabajando en función de promotores. No les damos responsabilidades de estructura hasta que no cumplan ciertas necesidades que necesitamos para que sean los representantes genuinos de esa comunidad. Porque eso es lo que creemos, y es bueno que los vecinos lo sepan. Hoy en día estamos en un proceso de inscripción de militancia que es abierta, que no es escondida. Tú te metes en www.fuerzavecinal.com y ahí te aparece el registro de Fuerza Vecinal y tú te puedes inscribir donde estés. En cualquier rincón te puedes inscribir sanamente sin ningún tipo de presión. En el caso de ustedes se justifica que apenas de los 25 estén en 18 municipios, que es bastante, tomando en cuenta el poco tiempo que tienen. Sin embargo, yo en estos días leía una información, la vi así, abuelo de pájaro, como se dice, de un vocero de la plataforma unitaria diciendo que ya tenían organizados 17 municipios de Falcón. Y caramba, esta gente no se ha organizado, no tiene organización en los 25 municipios. Se supone que están los partidos más grandes de la oposición. O sea, ese tipo de información, a veces la gente como que es ingenua, ¿no? Políticamente hablando. O sea, no tienen organización en los 25 municipios del Estado. Sí. Una de las cosas y uno de los grandes errores que ha cometido la oposición es que a veces nos caemos mentiras y le caemos mentiras a la ciudadanía. La mayoría de los procesos que nosotros hemos perdido, primero porque vamos desunidos, y segundo, porque no cubrimos el 100% de los testigos de mesa. Y de lógica que aquí le establecemos la estrategia del gobierno donde... Disculpe, hermano, pero la lectura que yo hago de eso es que no son mayoría entonces en el país. Porque si ustedes no tienen el 100% de los testigos, no son mayoría. En algunas elecciones a mí me han dicho algunos dirigentes de peso de acá, ¿no? Es que lo que pasa es que el gobierno nos compró los testigos. Y digo, caramba, ¿qué testigos están sinvergüenzas? Significa entonces que no tienen la mayoría en el país. Es que, vuelvo y te repito, es que nosotros lamentablemente, en el 2015, te pongo ese ejemplo, en el 2015 hubo un sentido de pertenencia en función de lo que estaba pasando en el país cuando estábamos eligiendo la Asamblea Nacional. Que la ganamos la mayoría. Toda esa Asamblea Nacional la ganamos. Ganamos la mayoría de los consejos legislativos, se ganaron mayoría de gobernadores. Eso fue en el 2015. Pero, ¿qué pasó en el 2015? Primero, que salimos unidos. Era un mismo discurso para todo el mundo. Escogimos a muchos candidatos por primaria. La gente se sentía representada. Luego de allí se volvieron locos muchos. A ponerle fecha a la salida de Maduro sin ningún tipo de planificación ni nada por el estilo. Otros se convirtieron de candidatos a diputados, pasaron a ser candidatos a gobernadores y candidatos a alcaldes abandonando los curules. Que tanto le costó al ciudadano para que le eligiera. Entonces, todos esos errores se han venido acumulando. Y es lo que nosotros tenemos que entender la oposición. Que debemos hablarle con la verdad a la gente. La gente, mire, usted le pregunta de 10, 8 quieren salir de este gobierno. 8 quieren salir de este gobierno. Pero también están conscientes de que si no vamos unidos, lamentablemente no vamos a poder salir de este gobierno. Porque ellos juegan a lo maquiavelo. Divides y reinará. Así es. Si usted revisa todos los partidos políticos que hayan en vez de oposición, ninguno llega al 6 al 7%. Así es. Ninguno llega al 6 al 7%. Yo lo digo siempre que, José, mire, en Venezuela no hay un solo partido que le llegue por los talones al PSV. Es el partido más consolidado, mejor consolidado en Venezuela. El más grande, el que el mayor número de adeptos de seguidores tiene. Primero, perdón, es que ahí estuvo Acción Democrática también, en ese parestal, y también estuvo COPEI. El PSV, ellos están conscientes que ya ellos tienen un desgaste político. Aparte del desgaste político que tienen... Pero a pesar del desgaste político no hay un solo partido que supera al PSV en Venezuela. Vuelvo y te repito, porque hay una desunión. Lamentablemente la misma oposición se anda matando entre ellos mismos, entre nosotros mismos, como decimos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para derrimar todas estas aperezas? Dejar que el mismo pueblo, que las mismas comunidades, que los mismos vecinos, decidan quiénes son los que nos van a representar. Eso es lo más legítimo que hay y repitamos lo del 2015. ¿Por qué no repetimos lo del 2015 y vamos juntos, y vamos unidos? Y que le abramos las puertas a todo el que quiera participar. Fíjate una cosa. Cosas difíciles, lo que pasa es que se le abrieron las agallasas a muchos. Se le abrieron las agallasas. Muchos son, o sea, yo tengo un partido que apenas es un micropartido. Entonces yo me creo el cacique, me creo el jefe, me creo el líder, con aspiraciones presidenciales incluso. Entonces, aparto a los demás, si voy yo aquí, ninguno tendrá cabida con esa mezquindad. Entonces, pero eso es lo que tenemos que corregir. Y es allí la propuesta de Fuerza Vecinal desde el momento en que sale y dice, señores, nosotros estamos dispuestos a participar en la plataforma unitaria con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las siguientes condiciones? Pero ustedes no son parte de la plataforma unitaria. No, nosotros estamos allí en función de... ¿Son parte o no son? Estamos allí, estamos allí. Pero no participamos en esas reuniones con Goyera. No, no, nosotros estamos allí con un planteamiento. ¿Para rumbo a las primarias? Sí, rumbo a las primarias. Nosotros fuimos a la mesa y le dijimos, señores, estamos dispuestos como fuerza vecinal en Venezuela de participar en las primarias, pero que estas primarias sean abiertas. Donde todo el que sea candidato participe. Que no haya ningún tipo de excusa para que alguien se vaya por fuera. Fíjese lo que usted está escuchando ahora a Bernabé, que dijo que no iba a participar. Ella está diciendo que está dispuesto a participar en las primarias. Ahí tenemos a María Colina Machado, que la semana pasada dijo que estaba dispuesto a ir a las primarias, poniéndose algunas condiciones que son reales. Ella pone condiciones... Y tenemos ahora algunos de lo que llaman la... La plataforma... La alianza democrática. La alianza democrática. Bueno, Bernabé Gutiérrez en ese grupo. Exacto, ya están planteando que se puede ir a las primarias, pero que tiene que ser con un consejo, con el Consejo Nacional. Pero hay voceros de la plataforma unitaria que dicen que con los partidos judicializados no. Que ellos no pueden... Pero perdón, discúlpame. Cuando tú vas a unas primarias, cuando tú vas a unas primarias, tú vas a elegir, vas a elegir a un único candidato presidencial de la oposición. Sí, sí, pero... Al tal sentido, esos partidos políticos que pueden estar judicializados, que pueden tener problemas de lo que tengan problemas, no es tan importante como elegir a un candidato presidencial y que lo va a elegir en las comunidades. Mire, nosotros no nos... O sea, que usted sí está de acuerdo con que ellos participen. Claro, que participen y se midan. Claro. ¿Y por qué le tenemos que tener miedo a que, por decirle algo, no, que los alacranes, que eran por ahí los alacranes? Pero un momentico. Es que resulta que llaman alacranes porque se reúnen con el gobierno. Entonces quiere decir que hay alacranes internacionales y hay alacranes nacionales. Uno se reúnen en México y otro se reúnen en Venezuela. O sea, si la oposición lleva cuatro o cinco candidatos a la presidencia y Maduro va solo por su lado, ¿Maduro le gana la elección nuevamente? Yo creo que la oposición va a lograr ese acuerdo con... Puede ser que queden dos o tres candidatos. Pero la cosa que... Pero le ganan. Si van divididos, ganan. En el camino el pueblo lo va a demoler. El pueblo lo va a demoler porque el pueblo quiere cambio y sabemos que ahora van a salir a votar. Ok, bien. Hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con José Rodríguez. Él es el secretario de Organización de Fuerza Vecindal en el Estado de Falcón. Entonces, punto pico de opinión a través de Falcón. Y no se parte. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensamos en Miami como un lugar de gente rica. Pero a ocho kilómetros de la playa, hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata. De contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! La plataforma unitaria que han venido insistiendo en que la plataforma unitaria se muestre lo referente a las primarias, es decir, las reglas claras, fechas, una comisión electoral, en fin, gente de la Alianza Democrática, organizaciones de la Alianza Democrática que también han venido exigiéndole a la plataforma unitaria esos otros factores que no están ni en la plataforma unitaria ni en la Alianza Democrática que se han venido acercando. Por eso yo veo la plataforma unitaria como el ente que rige en todo caso a la oposición porque se acerquen a esa plataforma unitaria y algunos consideran que las respuestas no han sido lo suficientemente sólidas para entender esta situación. Hace poco se anunciaba que en este mes creo se va a escoger una comisión, algo así, que va a dar a conocer lo que va a ser el modelo o las primarias como tal. ¿Usted está de acuerdo con ese anuncio? Me decía Andrés Velázquez en una entrevista que yo le hacía en la radio que él no cree en eso, que él no cree en esos anuncios, que él desconfía en esos anuncios. ¿Tiene razón la gente al exigirle a la plataforma unitaria claridad en cuanto a las primarias o no? ¿O están desesperados? Bueno, esa ha sido la lucha de Fuerza Vecinal desde que nosotros nos acercamos a la plataforma unitaria, de llamarlo a la atención de que es importante que seamos lo más transparentes posible porque la gente quiere que le hablemos con la verdad. Fuerza Vecinal está pidiendo unas primarias, nosotros estamos pidiendo unas primarias abiertas, estamos pidiendo unas primarias que sean supervisadas, ya sea por una comisión electoral, sea por el CNE, pero que sean supervisadas y que sean transparentes, donde todos los candidatos tengan sus propios representantes allí en las mesas, donde cada quien cuide sus votos. Ahora bien, nosotros no podemos seguir jugando al desgaste, no podemos seguir jugando al desgaste de la poca democracia que nos queda. Y digo esto ¿por qué? Porque es que nosotros, los partidos políticos, los líderes, debemos hablarle con sinceridad a la gente. La única forma de resolver esta situación es con una primaria, no hay otra. Hay alrededor de 43, 47 candidatos presidenciales. Ponerse de acuerdo no creo que sea tan fácil, pero si tú le abres las puertas a que sea el pueblo de Venezuela que decidan ustedes quién es el candidato presidencial, así de sencillo, y el que salga ese es, hermano, y se acabó el problema. A la plataforma unitaria yo les digo, si la gente de la alianza democrática dejen que participen allí, si alguien vota por el candidato de la alianza democrática o un candidato de la alianza democrática, ese es el que mayor simpatía tiene. Aquí la gente sabe quién es quien. Claro. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué queremos amarrar las cosas. Estamos pidiendo el reglamento, estamos pidiendo fecha y bueno, y la seguimos esperando. Fuerza Vecinal está en la calle. Fuerza Vecinal sigue trabajando. Fuerza Vecinal presentará su candidato para la primaria. A eso iba. Ustedes no tienen definido aún quién será el candidato. No, no tenemos. El alcalde Duque tiene ganas de ser presidente. Perdón. Nosotros en Fuerza Vecinal tenemos muchos gerentes buenos, tenemos mucha gente buena, tenemos mucha gente con mucha capacidad, y nosotros, Fuerza Vecinal, estamos trabajando en familia y tenemos el horizonte muy claro. Primero es Venezuela. No son los intereses de nuestro partido ni los intereses individuales que pueda tener cada uno de nuestros precandidatos internamente. Ellos están conscientes y están claros que va a ir uno y que nosotros estratégicamente no la vamos a sacar todavía hasta que no haya un juego definido y transparente. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Porque si le hablan transparentemente al pueblo, nos hablan a todos los que vamos a participar en ese proceso, ¿cuáles son las reglas de juego? Ténganlo por seguro que todo va a salir de maravilla. Si nosotros pensamos en el país, creo que las cosas tienen que ser aquí. Yo tengo en lo muy personal una crítica constructiva para la gente que está inhabilitada. Yo quiero decirle que yo estoy inhabilitado. 10.644.454. Busquen ese número de suelos para que usted vea. Yo no puedo ser elegido. ¿Por qué? Y ni puedo elegir. Estoy inhabilitado porque en el año 1998... ¿Y no puede elegir? No puedo elegir porque estoy inhabilitado. No estoy inscrito en el registro electoral. Estoy fuera del sistema. ¿Sí me entiendes? Y estoy inhabilitado por la Contralidad General de la República. ¿Pero por qué? Ya te explico porque resulta que una vez, cuando la cosa de la tarjeta de crédito, que tú ibas a hacer la solicitud para ir a España o tal y tú utilizabas tu tarjeta de crédito, yo hice la solicitud para España y no me alcanzó el dinero para ir a España y fui a Colombia y utilicé la tarjeta. Y eso para ellos fue ilegal. ¿Sí me entiendes? Y allí me mandaron a pagar al Banco Central de Venezuela una multa. Y pagué una multa. Y después que pagué mi multa, cumplí un año, lo que se dice, sentencia en libertad, porque eso te mandan a hacer, ¿cómo se llama? Trabajo comunitario. Y resulta que cuando terminan todas mis cosas, me dan un papel en el tribunal para que vaya al CNE para que me incorporen a mi derecho político. Bueno, yo tengo ocho años esperando eso. Nueve años esperando eso. Y como yo, hay miles de venezolanos que estamos fuera del registro electoral permanente. Y porque yo esté inhabilitado, yo no voy a salir a trabajar por este país. Porque yo esté inhabilitado y yo no puedo aspirar, entonces yo voy a quedarme en mi casa acostado y no voy a poner mi grano de arena para que los que puedan le echen pichón. Entonces, no podemos ser egoístas. Pero le digo, yo le pregunto, usted está inhabilitado. ¿Usted sería capaz de lanzarse usted como candidato para participar sabiendo que está inhabilitado? Perdón, pero discúlpeme, yo le estaría haciendo daño, primero, le estaría haciendo un gran daño a mi familia, de todos mis dirigentes de fuerza vecinal, que le están poniendo el corazón, le están poniendo sabrosura, le están poniendo un camión, están trabajando y le están echando pichón y que de allí hay muchos hombres y mujeres que están preparados y tienen la capacidad de representarnos en cualquier cargo público. ¿Cómo es que yo que estoy inhabilitado les voy a venir a trancar el paso a ellos? Ahora, muy bien, no pensemos en partidos, yo pienso en mi país. Este país necesita que los venezolanos nos pongamos de acuerdo. Y lo que no podamos ahorita, en este momento, chicos, demos un paso al lado, no para atrás, sino a un lado y nos le ponemos al lado al que tengamos que ponerle, pero vamos a salir de esta situación. José, hay muchos inhabilitados que están expirando. Y ponle que la mayoría de ellos, o todos, no sé, pero el más alto porcentaje haya sido inhabilitado injustamente. Es que la mayoría son injustamente. Ok, está bien, pero están inhabilitados. Están inhabilitados. El CNE no va a permitir que no te va a inscribir, el CNE no va a permitir que tú participes como candidato. Me parece una pérdida de tiempo. Muchos están montados en el bus de la esperanza de que las conversaciones con México se van a lograr y ahora que liberaron a los dos obvinos de Chile que estaban presos en Estados Unidos por presunto narcotráfico. No, 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 presunto no, es que fueron sentenciados. Sí, sí, bueno, pero uno tiene que hablar siempre así. Y aquí siete, ellos soltaron a siete gringos, o con nacionalidad estadounidense, porque hay unos que tienen apellidos, aunque allá cualquiera puede tener nacionalidad gringa, porque tienen apellidos en español. Pero muchos están montados en esa esperanza de que con esas conversaciones en México los van a habilitar políticamente. Bueno, esperen que eso llegue, pero no aspiren desde este momento y no crean que son los únicos, porque hay otros venezolanos que podrían tranquilamente ser candidatos. Mira, yo te quiero poner un ejemplo, y disculpe, y esto es una crítica, repito, constructiva, para que no sigamos cometiendo los errores. En el proceso pasado de elecciones de alcaldes y gobernadores, se perdieron no sé cuántas gobernaciones y no sé cuántas alcaldías por seis mil votos, tres mil votos, cuatro mil votos, en el país. Así es. Y aquí, extrañamente, muchos candidatos estaban inhabilitados y estaban fuera del país, y de repente los habilitaron y vinieron y participaron. Terminó el proceso y se fueron. Yo me pregunto, hermano, ¿ustedes creen que con eso estamos ayudando a un país, estamos ayudando a un Estado, a un municipio? Yo creo que los que ya han tenido sus grandes oportunidades, y no lo han logrado, llegó la hora de que den un pasito al lado y le demos oportunidad a otra generación. No estoy hablando de juventud, y no estoy hablando de que hay muchos que han puesto y le han puesto pecho a esto, y que han esperado oportunidades trabajando, y se han puesto al lado de los que siempre se han lanzado. Yo creo que si nosotros queremos algo bonito para este país, yo creo que llegó la hora que pensemos en el país. Los que estén inhabilitados, que sabemos que es injustamente, que estamos inhabilitados injustamente, porque allí hay cuestiones políticas. Hermano, vamos a apoyar a los que pueden, vamos a apoyar a los que ustedes. Me remito a lo que hicieron en Varina. Inhabilitaron al candidato a gobernador, inhabilitaron a la esposa, inhabilitaron a ese qué, y se pusieron todo de acuerdo y se fueron con un candidato único allí y le echaron pichón. Y ganamos Varina. Y Varina el gobierno le metió plata, apareció el agua, apareció la luz, apareció el asfalto, apareció todo, aparecieron los supermercados full de economía, ahí no se iba la luz nunca. Durante el proceso, Varina se convirtió en la ciudad más importante de Venezuela y ahí no había problema. Qué raro. Y todavía ganamos, mi hermano. Entonces, conclusión, es que si nosotros nos ponemos de acuerdo, el pueblo se le hace más fácil. Pero lamentablemente, quien no entienda esto, se lo va a llevar al río, compadre. Se lo va a llevar al río. Y es allí donde juega un papel fundamental las comunidades, juega un papel fundamental nuestros vecinos. Somos nosotros los que podemos cambiar esto, más nadie. Ok, bien, lanzamos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento, conversando con José Rodríguez, secretario de la Organización de Fuerza Vecinal en el Estado de Falcón. Entonces, punto pico de opinión, a tal vez de falconía, no se aparte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. 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 Continuamos con punto pico de opinión. Bueno, a través de falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con José Rodríguez, Secretario de Organización de Fuerza Vecinal en el Estado Falcón. Decía el segmento antes del que... Comináramos ahorita que el PSUV es el partido más grande de Venezuela. No hay un solo partido de oposición en Venezuela que logre competir por sí solo contra el PSUV. Tienen que unirse toda la oposición para poder ganar el PSUV. En el año 2013, cuando la muerte del presidente Chávez, Maduro participa en la elección y la tarjeta de la MUD en ese entonces le ganó la tarjeta del PSUV. Sí, señor. Salvo a Maduro, el gran polo patriótico. Sí, el gran polo patriótico. Pero lo que yo quiero significar es que, y lo he dicho muchísimas veces, o sea, que la oposición no supo aprovechar ese momento. Chávez estaba de ser muerto. Chávez le dolía a su gente. Chávez fue un líder indiscutible. Y le dolía a su gente. Sin embargo, la tarjeta de la MUD le ganó la tarjeta del PSUV en el 2015 de igual forma. Ganaron unidos todos. Sin embargo, ningún partido como tal logra superar en Venezuela al PSUV. Todos son como especie de micropartidos. Fuerza Vecinal es una organización política que tiene año y tanto, año y pico funcionando. Es menester que vayan creciendo. Creciendo, usted me decía que ustedes están haciendo el trabajo abajo. Y abajo hacia arriba. Sí, ok. Es menester que vayan creciendo con adeptos allá abajo, pero también que se vayan nutriendo con dirigentes políticos. ¿Se han incorporado nuevos dirigentes políticos a esa fuerza vecinal? Sí, mira, aparte de tener dirigentes políticos, acá tenemos grandes hombres que representan la sociedad. Empresarios exitosos. Tenemos al licenciado Atilio Llanes, quien es el director general del diario La Mañana. Cari Urbana, acá también tenemos que se incorporó desde hace mucho tiempo y viene liderazando lo que es Cari Urbana, el doctor Luis Marcano. Deja acá nuestras felicitaciones a todos los cuadros políticos de Cari Urbana, porque vienen haciendo un trabajo maravilloso en los diferentes sectores, con los cines móviles, están trabajando mucho con lo que llaman las asambleas, los zancochazos, organizando a los vecinos. En verdad, felicitaciones, doctor Luis Marcano, por ese trabajo maravilloso que se viene haciendo en el municipio de Cari Urbana. Pero, darte la premisa, se acaba de incorporar el excandidato a gobernador Raúl Chirino, el doctor Raúl Chirino. Ah, Raúl Chirino. Sí, Raúl Chirino también se incorpora, un joven luchador, conocedor del Estado. Abogado y empresario. Abogado, empresario, productor. Y creo que a medida de que vamos creciendo, a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir incorporando mucha gente importante para este partido. A nivel de los municipios, hemos logrado incorporar concejales que salieron electos en la unidad, en, 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 eh, disculpe, a nivel de los, de los, de los, eh, cada uno de los municipios se vienen incorporando muchas líderes como concejales electos por otras tarjetas y que hoy han visto a, 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 a Fuerza Vecinal como una alternativa, pues, para los cambios que nosotros necesitamos. Ok, entonces Raúl Chirino forma parte ahora de Fuerza Vecinal. Sí, Raúl Chirino está ahorita en este momento como promotor regional, se incorporó como promotor regional, está girando todo el Estado, nos está ayudando a sumar a mucha gente que vienen trabajando con su equipo en función de buscar lo mejor para, para Venezuela y para el Estado de Falcón. En verdad, nosotros desde Fuerza Vecinal hemos dicho, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera participar, para todo aquel que quiera aportar su granito de arena, para construir, para construir este instrumento de lucha que cada día viene creciendo en todo el país y en Fuerza Vecinal. En el Estado de Falcón sigue creciendo, con gente honesta, con gente que quiera trabajar, con gente que le dé la cara a nuestros vecinos sin ningún tipo de problema de que mañana sea señalado por algo. Nosotros creemos, creemos en el liderazgo local, creemos en los líderes vecinales y que desde acá yo quiero enviarle un saludo a todos nuestros vecinos del Estado de Falcón, a todos nuestros vecinos y dirigentes vecinales que de una u otra forma ponen su granito de arena para fortalecer sus comunidades. En la semana del Día del Vecino, Fuerza Vecinal seguirá en la calle al lado de cada una de nuestras comunidades. ¿Qué le dice usted a la gente, a la cúpula de la Plataforma Unitaria en este momento? ¿Cuál es el mensaje para la cúpula? El mensaje para la cúpula o para los partidos políticos de oposición. No, no, pero vamos a dividirlo, porque le pregunto por la Plataforma Unitaria para que después lo diga a la gente de la Realidad Democrática. Yo creo que llegó la hora de unificarnos. Llegó la hora de pensar más en el país que en los intereses de partido y en los intereses personales. Vamos a pensar ahora en el país, vamos a pensar ahora en el vecino. Vamos a recuperar Venezuela sin egoísmo, sin ningún tipo de mezquindad. Vamos todos unidos, que sí podemos lograrlo. Recuerden el 2015, lo logramos unidos y yo sé que lo vamos a lograr en el 2024 con un solo candidato presidencial. Quien que salga electo, así no sea de fuerza vecinal, nosotros vamos a estar al lado de ustedes para lograr los cambios que necesitamos. ¿Y qué le dice usted a los ciudadanos, a los vecinos, que en todo caso son quienes se eligen o quienes elegimos? Ciudadanos, vecinos, ¿qué le dice usted? ¿Qué mensaje les envía? Es allí la responsabilidad que tenemos como conciudadanos, como ciudadanos que somos. Nosotros somos los que ponemos nuestros gobernantes, pero también somos los que los sacamos. Nosotros tenemos del 100%, tenemos mayor responsabilidad todavía que los propios dirigentes políticos. Hoy en día nos gobiernan los malos porque los buenos nos quedamos en nuestras casas. Llegó la hora que de los buenos comencemos a participar. votando, participando, organizándonos es que podemos lograr los cambios. No puede ser, no puede ser que hoy nuestra gente se esté yendo de este país, huyendo de la economía, huyendo de todo el desastre que hay en este país y otros nos quedemos. Que cuatro o cinco de este gobierno estén acabando con este país y nosotros 10, 15 y 20 no nos podemos poner de acuerdo para lograr los cambios. No creo que nosotros no tengamos esa madurez. Entonces, conciudadanos, vamos a unirnos. Vamos a unir ese esfuerzo. Vamos a unirnos como vecinos, como venezolanos y vamos a salir todos a votar, a elegir al mejor candidato presidencial, al que nos identifique, al que quiera salvar esta patria, a ese es el que vamos, pero votando, no quedándonos en nuestra casa esperando que los demás hagan las cosas por nosotros. Después de la elección del 2024, con la salida de Maduro y del chavismo del poder y un nuevo presidente que sea opositor a lo que fue el chavismo como tal, ¿cómo hacer para unificar al país? Porque si algo ha sido el chavismo, el chavismo ha sido sectario, el chavismo ha dividido a los venezolanos. El chavismo ha dividido a Venezuela entre patriotas y traidores. ¿Cómo hacer para unificar al país? Para unir al país, para unir a los ciudadanos venezolanos. Venezuela vivió una crisis de acuerdo a su historia y hubo una casa que se llamaba Punto Fijo. Hicieron aquí el gran pacto de Punto Fijo, ¿se acuerda? Creo que era la casa de Rafael Caldera. Y la casa se llamaba Punto Fijo y por eso se llamó el pacto de Punto Fijo. Yo no sé dónde se irá a firmar el otro, ni sé qué nombre iba a tener, pero téngalo por seguro que acá en este país tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad para recuperar el país. Y en ese acuerdo de gobernabilidad tenemos que recortar el periodo de repetición de candidatos, de candidatos a presidente. Aquí tenemos que recuperar la democracia. Aquí tenemos que recuperar la sensatez. Aquí tenemos que recuperar la credibilidad a Venezuela. Y allí entra ese gran acuerdo de gobernabilidad. Tenemos que ponernos de acuerdo, todos. Porque sé y estoy seguro, convencido, que después de la salida de Maduro, que va a ser electoralmente, téngalo por seguro, que no habrán pañuelos para que en ese nuevo pacto de gobernabilidad no estén llorando mucho porque hemos logrado la libertad. Y que llegara la oportunidad de entregarles un nuevo país a nuestros jóvenes. Tal vez muchos de los que hoy estamos sentados aquí y de los que estamos en las calles luchando, caminando, no estemos vivos. Pero téngalo por seguro que estamos escribiendo la historia. Y vamos a estar ahí en esa historia. El viernes me decía Estefanelli en un programa de radio que en el caso de la industria petrolera en tres años ya fluiría la economía y que en ocho años se recuperaría definitivamente la industria petrolera. Me imagino que ellos han hecho un estudio sustancioso con gente experta en la materia. Y eso a mí me consuela. Claro, claro. Es que este país está en capacidad de recuperarse. A lo que nosotros le recuperemos a este país los derechos jurídicos. Téngalo por seguro que para acá va a venir mucha inversión. Para acá va a venir mucha inversión. Principalmente Venezuela tiene unas tierras que producen alimentos, mucho alimento. Nosotros distribuíamos arroz por todos lados, tomate, aguacate, distribuíamos melón, patilla. Andáganos por todo el mundo. Hoy en día este país no está produciendo nada. Los mejores pollos de Venezuela salían de acá. Salían de acá. A principio salían del taparo. Téngalo por seguro que en ese acuerdo de gobernabilidad téngalo por seguro que ahí es donde va a ser la integración de los venezolanos. Todos nos vamos a unir a recuperar este país. Y muchos de los que están afuera regresarán a poner su grano de arena. Nuestros profesionales van a regresar. Aunque sabemos que muchos se irán a quedar porque ya en 20 años, 15 años han establecido su vida allá. Pero yo sé que la gran mayoría va a regresar, mi hermano. Va a regresar y tenemos la esperanza que lo vamos a lograr. Pero si nosotros los vecinos no nos ponemos de acuerdo nosotros, nosotros, y cambiamos esto, nadie lo va a venir a cambiar. Somos nosotros vecinos. Más nadie. Vamos a salir a votar. Vamos a salir a organizarnos. Vamos a salir a participar con entusiasmo. Tú, mi joven, que me estás escuchando, estamos aquí por tu país. Tú que tienes 18, 17, que quien les habla tiene 56 años. Yo no sé si voy a estar vivo para ver la libertad, pero te la voy a dejar. Tenlo por seguro que la vas a disfrutar porque estamos dispuestos a dejar nuestras vidas, si es preciso, hermano. ¿Qué José Rodríguez? ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? ¿Con quién? ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? ¿Con qué quiero cerrar? Sí, sí. Bueno, yo quiero cerrar primero dándole gracias a nuestro Dios, Henry. Y que ojalá estos pequeños espacios, que apenas son muy pocos los que nos quedan, donde nosotros nos podemos dirigir a las comunidades, se mantengan. Y que ustedes sigan esa lucha como periodistas, porque son ustedes también un gran, juegan un papel muy fundamental para lo que hoy estamos construyendo. y decirte que después de Dios está nuestro pueblo. Yo no digo que la esperanza está en los partidos políticos. Yo no digo que la esperanza está en un Mesía que puede estar por allí. No. La esperanza está en nosotros. En nosotros como ciudadanos, que debemos recuperar la credibilidad en nuestro país. Debemos recuperar el concepto de patria. Pero con la mano en el corazón y decir, vamos a echarle pichón. Vamos a lograr la libertad. Ok, bien. Gracias a José Rodríguez, Secretario de Organización de Fuerzas Visitoriales en el Estado de Falcón. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es que se va a dar para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos nuevamente con Punto Pico de Opinión a través de Falcón. Buenas noches. Un abrazo. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Y Dios les bendiga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!